Tengo informe de situacion Me voy a tocar a verlo dormir Yo estaba llorando Un perro en esta esquina Ah, se salvo de ese sapo perro Lo va a curar el doctor No los puedo matar No tengo piso Uy, lo mate Ah, como asi No, no, no Sigue uno aqui detras de la mira Charles Another one mira Exactly point three Yo creo que si le tira alguna granada a Yana La mata ¿A Yana? ¿Pero Yana no es con nosotros? Si, Yana Activando mi replica Ah, ya entendi, ya entendi Así que me estabas diciendo que lo voy a tocar una planta No, no, no Yana hizo su trabajo Otro esta allá, puedes entrar a la planta Buenas Defensores neutralizados Encendo Conmigo se piro Menos mas bote la granada Si, lo digo No Recargando Recargando No controlo a Gemini No controlo a Gemini No controlo a Gemini No controlo a Gemini Este esta ahí en objetivo Se ha movido ya Tengo que recargar Se salió ya acachado sapo perro No controlo a Gemini En objetivo A esta Solís No se donde esta la calle Me meti, me meti Landing, cover Activando el replicador No down Lo lazo Buen arda Buen arda Buen arda Eso Defensores eliminados Victoria para los atacantes Ush Que tinto tiro Se ha visto Y Voy a matar Al pulso Fuera de la zona de explosión Puta madre Uy Zapo perro Poniendo Carga de racimo Y a marcar al enemigo Al parecer por bar Azul 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 Al parecer por bar Azul Carga de racimo activada No lazo No lazo Zul Mami Solo queda un enemigo Lato Eso Uy que buena Pero la pregunta es ¿Quién compraría eso? Yo creo que así lo se haría muy famoso Entre los niños El pintamierda Harían tiktoks y todo A mí me salió morado A mí me salió un poquito más rojo Esclalo con tu fruta favorita Entonces estaría obsceno Asusta a tus padres ¿Quieres matar al colegio? Un poquito de pintamierda Y parecerá que cansaje ¿En serio? Por cocina Ace Kitchen Ace Un piron Dos en balcón Dos en balcón Punto uno Punto rojo Un balcón Un balcón Un balcón Un balcón Visita Un balcón Un balcón Un balcón Un balcón Un balcón Un balcón Por escuchar ¿Cómo ya has estado un balcón No hablo No hablo Un balcón Un balcón Un balcón ¿Ahora dijiste? Victoria de los defensores Bueno Tuzo, vamos Una victoria, oye Aleluya Me pelea 8 piros Y ese piro aparece como si hubiera ganado La MVP, que está pasando Lo que pasa es que Ese es un bug que tiene ahora el buggysoft No, que chupiento Y vea, yo con 8 kills Yo quería servir una piña colai Toma, toma, toma Sí, eso tienen que corregirlo Antes Cómo no fue que me lo dieron a mí Porque usualmente se lo saben dar al último